El gerente de la empresa de aseo Veolia, Luis Fernando Naranjo, ha manifestado a todos sus usuarios que por fallas de facturación de este mes no apareció el recargo del servicio, situación que los obliga a generar un cupo o bono que llegará a la puerta de su casa para que sea cancelado en el punto de pago. De no ser así, el próximo recibo del mes le aparecerá doble en el recargo. En las situaciones en el sistema de facturación conjunta, durante este mes exclusivamente, a algunos de estos no les llegaron facturados los conceptos de aseo o llegaron incompletos. A raíz de esta situación, a estos usuarios les llegará a su residencia o negocio un cupón o factura solamente con los valores no facturados. Invitamos a estos usuarios a que cancelen esta factura en los medios de pago tradicionales con el fin de que no se les acumulen estos valores para la próxima facturación y además para garantizar la correcta prestación del servicio. Las personas que tengan dudas pueden comunicarse a través de las diferentes líneas dichas por el mismo gerente. Línea 018-095-0096 o al correo co-media-servicio-cliente.aseo-vsc-veolia.com Se espera que las personas comprendan la falla. La empresa de recolección de residuos anunció que para el próximo mes todo estará resuelto.